Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina, te va a desacatar Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina, te va a desacatar Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina, te va a desacatar Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina, te va a desacatar Fuma, busca, bebe, pila, lo piso quitarlo, parte sin pagarla Te quiero esperar que se ve la cara y el aparto de aquí otra vez a catar Fuma, busca, bebe, pila, lo piso quitarlo, parte sin pagarla Tú llégale, 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 saque el palé, póntelo a victorias y recorrales Tu marido ya tiene que bajarles, los cantos que se buscan su palé Tief, un artista que ni encañonado, ni con patas, ni con trompas Tú grabarías con él, ahora que tú estás pegado Que viene la rola visual muy pronto por ahí con Toy Pica Pica No, no, en verdad usted sabe que nosotros somos gente de bien Y nosotros hacemos música a todos los locos Tú eres gente de bien, pero el otro no Ábrame de uno y yo para el otro Yo soy él, es que soy diferente No, 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 yo grabaría con todo el mundo, todo Chile Como aquí el viejito de por mi casa, el chamaquito de por mi casa El que... El chamaquito de por mi casa, el que tú no conoces ¿Tú grabarías con él? Oh, pero si él me dice que tiene un tema bueno, yo lo hago Ok, espárate, tú lo vas a conocer el sábado, que es de verdad que te estoy hablando Ah, pues mandarle El sábado Entonces se va a montar por ahí en otra emisora No, el chamaquito es bueno Es que en verdad que lo único que pasa con ese Bueno, yo no grabo con este tipo Y negocios son negocios También Esa es otra también Que si yo tenía conflicto con alguien de lejos En los tiempos pasados Yo no puedo hacer el sábado Si vamos a hacer negocios Porque el dinero Está muy diferente, ¿me entiendes? Si usted no quiere ser amigo mío, no lo sea Pero si hay algo que puede funcionar, que a la gente le va a dar Normal Hubo un tema, que hasta yo pensaba que era suyo Parece mucho, que era el de hierba mala Y es un tema que la gente Me decía Yo le voy a dar un alubes aquí ¿Pomo el de hierba? En vivo, yo le voy a dar un alubes Dijo, ¿qué pasó? Yo le voy a dar un alubes Y el va a dar, nunca muere Muere, muere, muere Claro Es que el abuelo suyo y el espíritu suyo Yo le voy a decir ¿Cuántas veces la mano con la punto cuarenta por ahí? Fui la de fiesta con la punto cuarenta, no Es que lo que está pegado, está pegado El tema estaba pegado Yo le hice la deligencia también Yo le hice la capa Pero eso hay que sonríe como ese disco No tiene el tema Mientras tanto, está cantado Normal no No, no Yo como a dar igual Cuando se pegó la nueva escuela Secreto tuvo que cantar un par de temas de esos Espere ya, por ahí están los vídeos Si, lo cantaba Él decía un chamaquito que se parece a mí Y lo cantaba lo que Visto, pues no No, es algo real Yo no vi, nadie vio aquí Pues yo sí Ale, si te vio No, ok, no estamos ahí Lo rápido Algún artista internacional Que tú sueñe una película Que tú diga, yo quiero trabajar con ese Algún día Claro, madre Usted se imagina ver bien Acabando un dembow de Andeleo Ahí, una voz Psicopana Usted se imagina, se acaba el mundo Yo tengo un tema con Felomán Para que usted se sienta Escuchado cuando se lo mande Porque se va a ir para atrás O sea, el niño fue lo malo Y es de los míos, sí El chamatito me dijo algo que era Me dijo Los dominicanos le falta inteligencia en la municipia Y tenemos que quedarnos callados Porque los bodies suben a un nivel Que nosotros no subimos Siendo un país más pequeño Un mercado más pequeño Pero lo que pasa es Ahora lo voy a decir algo Es que Es del buen De verdad Ellos vienen para acá también Nosotros decimos a ellos Lo que no podemos hacer nosotros Eso es fuerte Lo que va a pasar Es tanto así Que fue lo más me dijo a mí Mi celular me dijo No es posible que nosotros empezamos La tiradera, nos pegamos allá Cambiamos de género Ahora cantamos Y estamos pegados en la tierra Entonces están burlados del sistema No sabemos aún, verdad Todos cambiaron su estilo Ya tú no ves un gorico a la que usted tiene ¡Ah, ah, ah, ah! Una pita de fotos Y ahí no tienen más cargos Y millones de views Millones de copias Inversión, ya sabes que esa gente invertí Un par de menores A veces son más pobres que ustedes Es, es la palabra Unión ¿Quién conocía a Que chamatito? A Álvarez Le escuché Bueno y le montaron un tema Entre toditos, ya Nadie lo conocía Ellos te montan Ellos cogen tres Que están pegados Y montan dos tigres Y para mí están pegados los cinco Cosa que nos pasa aquí Claro Tienes que trotear los tigres Y pines, y pines Y si tú no has pegado un tema No has hecho una bulla O no vas a tu cuarto Va a baicharlo Tu tema Está bien pegado Está bien mercadeado Si me gusta el químico Escucho al químico Porque ya todo me gusta el reato Así es que no trabaja Si se sigue trabajando Así es que cosas van a estar bien Unidad químico Usó estrategia De poder colar O sea, por eso Nosotros no lo buscamos En un bloque Y el quiso En verdad Darnos la mano vacaca Le agradezco En verdad Me ayudaste ahí con esa parte De llegar a tu mente ¿Cómo están las relaciones? Los huérfan de mí ¿Entiendes? Que era el que nos ponía en contra. A mí me hablaba mal de él y a él le hablaba mal de mí. Entonces, cuando nosotros nos juntábamos, empezamos a descurarnos. Cuando nosotros nos juntábamos, empezamos a descurarnos. Claro, quebraño en esto. Y yo, ¿cómo haces? ¿Pero ahí viene en esto? Ah, no, pues a gente lo que tal lo que hago. Vamos a la misma manito. Nos pedimos disculpas de ambos lados y a trabajar musical. Tú sabes que siempre en los grupos sobresale alguien. Yo sabía que si había división, se iba a quedar piedra. Porque a veces, cantan varios, pero la gente se queda identificado con alguien. Gracias a Dios no me equivoqué. Le digo, T.F. era el que estaba en la calle, T.F. era el que cantaba, T.F. era el que tocaba. Creo que eso era el tren, ¿verdad? Éramos cinco. Yo escuchaba a T.F. Pero nada más escuchaba dos voces de ustedes. No las recuerdo realmente. Lo que pasa muy bien que usted sabe es que al yo hacer el coro, la gente es lo que más se aprende de una canción. Lo que está pasando. Exacto. ¿Entendido? Entonces, yo he tratado siempre de como destacar eso. Que yo se los coros en las canciones, o hacer un intro duro, y montar un verso, pero siempre trato de yo destacarme a nivel de los tigres. ¿Me entiendes? Porque yo no voy a montar un verso en un disco. Usted no va a saber cuál soy yo, porque usted me destaca a ella. Porque usted se acuerda de mierda que los coros, T.F. ¿No tiene? La vocecita. El flow. Ok. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. El flow es el. El flow es el. Chacho. El flow es el. El flow es el. Oye, ay, ay. Oye, ay, ay, ay. El flow es el. El flow es el. El flow es el. Oigan que es lo que es, Manuel, para que usted esté claro de lo que viene explicarte para la calle. El tema con fecho lo vamos a hacer el video la semana que viene, si no quieres lo permite. Eso da explosivo. Cuando sale el nivel de la Mimbal, ya no hay forma de conocer otro pegado en la calle. Y yo decía de mí, pegado en la calle feo, en el que en el cuarentena, nosotros vamos a abrir la discoteca terror. Es verdad. Espera, estamos seguros. Mi amor, lo mueble que tú querías, aparta lo que es. Oigan que lo que es. Empiezo a coger fiado, doña. Empiezo a coger fiado ya. Si tú firmas. Yo voy. Claro que yo voy. Tienes sociales, para que la gente sepa. Algo a ti, F. Millarco. Le voy a dar el número de contacto, para que lo noten ahora que cuando nosotros vamos a abrir la discoteca, ya la semana que viene. Claro, pero eso no aguanta, para después de eso. 901-5630-J-Alessy. Estamos activos. Los menores que quieren hacer sus colaboraciones con el loco, tienenle a Lessy, y por ahí se pueda gastar. Atención país, como los números diré que se olvidan, hay que buscar el video, que le estoy llamando al flow, para que mi por ciento salga, que yo no soy mariguaño. ¿Se te olvidó ese número? Amar el flow, el número de ti. A ver si me llamas. ¿Tú sabes? Entrégate. Ok. Pues ya. Bravo. Bien. Aplausos a ti, que están pegados aquí. Aplausos. Bien. Recuerden. sin parar de andar y y y y y y y y